¡Vaya! ¡Vaya! Bueno. Bueno. ¡Vaya! 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 Buena bola, Boca. ¡Vaya! ¡Bien! 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 ¡Dime! 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 ¡Sando López! ¡Dime! 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 No lo está escuchando, puede ser que me dio la mano. No lo está escuchando, puede ser que me dio la mano. No lo está escuchando. 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 ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, tranquilo! ¡Venga, afuera, afuera, loco! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vos, carayos! ¡Contigo, pues! ¡Ya gané! ¡Se acúdense a mí no más! ¡Viste! ¡Fue a tu moza! ¡Aguéntame un minuto! ¡Un minuto! ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¡Última llamada! ¡Bien, juega! ¡Bien, juega! ¡Eh! Adentro, adentro. Que felicidad. Adentro, adentro. Y otra se queda. ¡Cantos, canto! ¡Cantos, canto! ¡Cantos, canto! ¡Cantos, canto! ¡Cantos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Cantos! ¡Cantos! ¡Cantos, canto! ¡Cantos! ¡Fuera! ¡Cantos! ¡Cantos! ¡Buenos understanding! ¡Venos하는 un poco! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar ese viejito de 80 años! ¡Montela de nuevo! ¡Montela de nuevo! ¡Montela de nuevo! ¡Cabozé! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Sácalá! ¡Fuércate la arma! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Gracias!